El monstruo del lago Ness, veíamos efectivamente, pie grande, son tremendamente conocidos. ¿Pero qué hay del hombre polilla? El hombre polilla, el hombre polilla, mira, también se ha visto en muchas partes del mundo. La primera vez que se vio, se vio en Cedar Point, Estados Unidos, en 1966. Una pareja iba en el auto y de repente, según nuevamente sus testimonios, señalan que aparece un ser de una especie de dos metros. Alado. Alado, ojos rojos, aquí está. Al menos los dibujos que se hacen a partir de los testimonios. Es tremendamente misterioso porque no solamente, mira, apareció en Cedar Point, Estados Unidos, pero se asoció inmediatamente a catástrofes, porque aparece el 14 de noviembre y al poco tiempo después, un puente se cae y hay 38 muertos. Pero este yo no lo había visto nunca, Cristiano. O sea, es menos conocido como una especie de murciélago. Es raro. Es rarísimo. Pero dentro de esto que es la criptozoología, muy, muy conocido. Asociado, como te dije, a tragedias. Y como que viene a prevenir a los hombres de alguna manera. Mira, algunos señalan, mira, a mí me tocó estar detrás de este hombre polilla porque el año pasado hubo un avistamiento de un supuesto hombre polilla aquí en Santiago. Y primero, entonces uno empieza a recabar testimonios. Los testimonios, primero, son contradictorios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, uno dice que medía como dos metros, otros dicen que son pequeños. Unos dicen, por ejemplo, que se vio, los vieron en, me acuerdo que en el centro, otros los vieron en el sector oriente. Hay testimonios contradictorios, ¿ya? Pero, al ir avanzando en esta investigación, me llegó un testimonio a mí de una niña que supuestamente llega a su casa en auto, se baja del... Antes de bajar del auto, digamos, le caen una serie de arañas encima de su auto, se bajan y ven aparecer desde el suelo a esta figura. Estos son los testimonios que a mí me llegaron, ¿ya? Yo no puedo decir, bueno, estoy replicando lo que me señalaron. Y que, claro, este ser se le aparece debajo de un árbol, aparentemente habían en el árbol murciélagos, ojos rojos, y salieron arrancando. Algunos señalan que estos son seres malignos, que son seres que de alguna forma vienen de las regiones de los cielos donde están los demonios. Recordemos siempre una cosa también, que nosotros, el ser humano, estamos en este plano, y según los estudios metafísicos, hay al menos siete planos superiores, que son planos propiamente metafísicos. Está el mundo intermedio, que están los fantasmas, siempre es bueno aclarar esto. Está el primer plano, donde están los ángeles, después viene el segundo plano, ahí están los demonios. Arriba de los ángeles. Claro, los ínculos, los sucubos, los semidioses, las ondinas, las salamandras, que es una, digamos, una serie de, digamos, de estos dios, de estos seres del mito, pero que están ahí. Y bueno, y de ahí siguen los otros estratos superiores hasta llegar a la unidad suprema y, bueno, y más allá. Entonces, algunos dicen que son, que vienen de estas regiones, de estas regiones que son regiones metafísicas y que para los estudios metafísicos y religiosos existen.